La Casa Blanca emitió un comunicado este jueves en el que se informó oficialmente que Estados Unidos donará 500 millones de vacunas de Pfizer contra el coronavirus a 92 países de ingresos bajos y medio y a la Unión Africana a través de COVAX. Más de 25 países de ingresos bajos recibirán la vacuna entre los que destacan Afganistán, República Centroafricana, Congo, Haití, Corea del Norte, Liberia, Madagascar, República Árabe Siria, Togo, Uganda y Yemen. Nicaragua figura en la lista de los países de ingresos medios junto con más de 50 países, donde figuran además Bolivia, Camerún, Costa de Marfil, Egipto, El Salvador, Ghana, Honduras, India, Indonesia, Kenia, Marruecos, Myanmar, Nigeria y Pakistán. El mecanismo COVAX tiene además una lista de 80 países que adhirieron a participar de la iniciativa, pero que pueden costearse la compra de las vacunas por sí mismo, entre los que figuran México, Japón, Venezuela, República Dominicana, entre otros. Según la Casa Blanca, se trata de la mayor compra y donación de vacunas realizadas por un solo país y de un compromiso del pueblo estadounidense para ayudar a proteger a la población de todo el mundo contra el COVID-19. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizará el anuncio oficial este jueves. Además, hará un llamamiento a los países del mundo para que contribuyan al suministro mundial de las vacunas seguras y eficaces. El objetivo de la donación de hoy es salvar vidas y acabar con la pandemia y sentarán las bases para otras acciones que se anunciarán en los próximos días, sostiene el comunicado de la Casa Blanca. El anuncio de este jueves tiene lugar tras la primera donación por parte de Estados Unidos de al menos 80 millones de vacunas para finales de junio, donde Nicaragua no figuró. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.